es tan grande que tiene pequeños microclimas, ¿no? Y en la parte superior vemos que nuestro compañero Marco Matías se sigue desplazando por la carretera hacia el vacunatorio de San Borja y ahí sí estamos viendo que continúa esta llovizna. ¿Qué nos puedes decir, Marco? Estamos ya exactamente en la Panamericana Sur, hemos avanzado hasta lo que es el Trébol para dirigirnos con rumbo a San Borja y el frío que se siente es realmente intenso, son 17 grados pero con una sensación térmica de 14. Si bien es cierto, ha bajado un poco lo que es la intensidad de esta garúa, hemos tenido que abrir las ventanas para poder registrar lo que es la calzada, la pista y el frío ingresa al vehículo y es realmente intenso. Al mismo tiempo les comento, compañeros, que hay un 91% de humedad por lo que no se aprecen exactamente los edificios a la distancia. Entonces, el frío está bastante fuerte, hay que abrigarse mucho, tomar algo caliente. A las personas que se están desplazando en la mañana, tener mucho cuidado porque el asfalto, las pistas están realmente resbalosas. Los vehículos están yendo con mucho cuidado a esta hora por la Panamericana Sur. Nosotros estamos dirigiéndonos con dirección hacia la avenida Primavera para ver cómo está el vacunatorio de San Borja y realmente intenso el frío que se siente a esta hora de la mañana. Así es, Marco, el frío, así que abrigarse, si usted tiene que salir de casa, bien abrigado porque la humedad es lo que está jugando un papel determinante para que sintamos bastante frío en esta mañana. El invierno ya está presente en nuestra capital, así que abríguese, tome sus precauciones porque no vaya a ser que usted se enferme, no le dé algo y vaya a pasar un susto. Exactamente.